¿Qué es el equipo de comunicación aumentativa y alternativa? Si usted ha escogido la opción de realizar copia de seguridad automáticamente, debe sincronizar cuando conecte el iPad a la pantalla. Si no, haga un clic en Resumen. Y ahora puede hacer un clic en Realizar copia ahora. Esto va a realizar un respaldo de su equipo y así tendrá una copia de toda su información para que pueda usarla en caso de pérdida, daño o reemplazo del equipo. Si necesita restaurar su equipo, haga un clic en Restaurar copia. Seleccione la copia más reciente y haga un clic en Restaurar. Querrá también hacer un respaldo de datos de los archivos de vocabulario personalizados para guardar sus personalizaciones. Una copia de un archivo de vocabulario personalizado puede ser hecha y guardada en un archivo en su computadora. Hay dos formas de hacer esto. La primera es a través de iTunes. Para exportar un archivo de vocabulario personalizado de Tanz, Shaz, escoja Vocabulario. Seguidamente, escoger un vocabulario nuevo. Escoja Menú. Importar. Exportar. Luego, exportar un archivo de vocabulario. Escoja el archivo de vocabulario que quiere exportar y toque Guardar. Para confirmar que su archivo ha sido exportado, conecte su equipo a su PC y abra iTunes en su PC. Una vez que tiene su equipo conectado con su computadora y tiene iTunes abierto, haga un clic en las aplicaciones en la parte a la izquierda y después deslícese abajo a la sección de Archivos compartidos en la parte de abajo y seleccione Task, Shaz, HD debajo de la lista de aplicaciones. Debajo de los documentos de Task, Shaz, seleccione el archivo que quiere respaldar y escoja Guardar en. Esto le permitirá guardar el archivo a una carpeta en su computadora. Sería una buena idea crear una carpeta de respaldo especial en que guardar este. Para hacer esto, escoja Nueva carpeta y entonces denle el nombre a la carpeta Respaldo de Task, Shaz. Haga un clic en esta carpeta y escoja Seleccionar carpeta. Para importar el archivo otra vez en Touch, Shaz a futuro en el iPad, escoja Vocabulario. Escoja el archivo de vocabulario para importar y escoja Guardar. Esto añadirá el vocabulario a su lista.